Esta tarde, 25 minutos, continuamos en Pase a la Liga aquí en Radio Night FM 91.5 para dialogar ahora con entrenadores y encargados del videoanálisis en diferentes clubes liguistas. Estamos hablando de una iniciativa que no todos tienen y por eso los hemos convocado para ver cómo trabajan y cómo van desarrollando esta actividad dentro de cada uno de los clubes. Los voy presentando a poco, empiezo aquí por Damian Salazar de Everton, a quien le agradezco obviamente por venir y le pregunto por esta actividad cuándo surgió, porque bueno, como decimos, no lo hacen todos los clubes. Hola Flor, buenas tardes. Bueno, nosotros empezamos a implementar el tema del videoanálisis este año. Empezamos a jugar el torneo Federal C y ahí empezamos a utilizar el video tanto para analizar nuestro equipo propio como los rivales. Si querés te cuento un poco la metodología que utilizamos nosotros. Dale. Nosotros en base al video que filmamos, analizamos nuestro equipo, hacemos los cortes del partido, que me encargo yo de eso, y le paso un resumen al técnico en este caso Gustavo, de más o menos 30 a 35 minutos, y él de esos 30 a 35 minutos toma las jugadas que le va a mostrar a los jugadores, que quedan más o menos en un video de entre 10 y 12 minutos, más de eso no, que se prepara con una carátula y todo para verlo un día miércoles, por ejemplo. Bien. Estamos con nosotros también del lado más de los entrenadores, porque es una función que también lleva varias personas de cada institución. Estamos con Fernando Sanirato, en este caso de Polideportivo Bonet, también le agradecemos por venir. Contanos desde el lado del entrenador cuánto sirve. Hay algunos clubes en los que el entrenador quizás realiza toda la función, de edita, también filmar no creo, porque en ese momento está en la cancha, pero sí hace mucha de esta función. ¿Para qué te parece que aporta esto a lo que es la liga y cómo lo manejan allá en el amarillo? Bueno, buenas tardes. Sí, lo nuestro quizás es un poquito más casero, porque sí, me encargo todo yo. La filmación es fija, la pongo en un lugar fijo donde abarca toda la cancha, después lo edito yo con las jugadas que me interesan, más que nada los errores para corregir. Y después un día de la semana en el mismo club con un proyector pasamos todas las jugadas, los errores tácticos y demás. Y al haberlo hecho yo también puedo explicar el porqué de cada error y lo que pretendo para corregirlo. Es una iniciativa que lo tomé yo, yo hace poco que estoy en GONET y la verdad que a los chicos les gustó mucho, aprenden mucho, se dan cuenta de cosas que quizás hablándolas y no viéndose ellos no se dan cuenta y con eso podemos corregir mucho más. Muy bien, también del lado de los entrenadores está con nosotros Gastón Nardo, técnico de Fomento. Contanos Gastón, en tu caso tenemos entendido que también hacés bastante esta función del tema de editar y demás. ¿Cómo has recibido también por los jugadores? Que es algo importante, pero ¿cómo lo trabajan en Fomento? Bueno, buenas tardes. Yo arranqué hace casi un año con esto, en una charla de café con Cristian Serrano, que sin querer me impulsó y para mí fue un impacto esto. Esto es algo nuevo, si bien teníamos algo de información. Y a partir de ahí, bueno, algunos cursos que hice, que realicé sobre cómo se trabajaba la metodología, cómo se analizaba el partido en mayor profundidad. Después un curso sobre un programa que, bueno, que ahora estábamos hablando con uno de ellos, que no es más gratuito. Y comenzamos este año ya, en marzo, a pasarle específicamente ciertas jugadas que habíamos trabajado en la semana en forma de teórica y práctica y que veíamos como virtud o como errores según lo que manifestaba la propia jugada. Al inicio costó mucho, nos miraban extraño, parecía una película, vamos a mirar una película, y hoy lo piden, lo piden, es una necesidad. Y como decían acá, la verdad que la imagen cambia muchísimo lo que uno puede decir con las palabras, ¿no? Bien, recién mencionabas a Cristian Serrano, imagino que Juan Donadio lo conoce bien y que ha sido también una especie de uno de los maestros. Contanos cómo lo viven en Estrella, ahora te toca a vos, junto con Leandro Zarco seguramente, pero cómo es allá en La Cebra. Buenas tardes. Sí, bueno, con Cristian trabajamos juntos hace ya, bueno, desde Tolosano. El último semestre en Tolosano ya lo implementábamos, obtuvimos el campeonato, lo llevamos a Estrella. Cristian, bueno, fue a trabajar en Estudiantes ahí en ese proceso, así que de al lado de él mucho más profesional. Hoy en Estrella somos siete personas trabajando en el Cuerpo Técnico, entre Primera y Reserva. Hay un operador de cámara que maneja dron, maneja las cámaras también. Junto con Leandro yo edito. Yo hoy no estoy tan presente en el club porque me toca trabajar en el Cuerpo Técnico de Manuel Fernández. Así que, bueno, justo ahora llegué de Perú hace dos días. Pero siempre en contacto con los chicos, trabajando con las herramientas, haciendo cursos. Y creo que desde ese lado el club ha crecido mucho, como decían recién los chicos, la herramienta del video es, hoy en día en el fútbol es fundamental, principalmente para corregir errores. En la liga no se consiguen los partidos del rival, así que esa herramienta, o sea, para analizar rivales es difícil, porque no se pueden ver un partido o dos, inclusive cambian mucho los jugadores, no saben quién va a jugar, quién no. Así que desde ese lado no se usa tanto. Sería ideal que haya una plataforma donde se puedan subir los partidos y se puedan descargar y todos tengan la posibilidad de analizar al rival. Pero bueno, ojalá, eso sería una mejora para la liga. De nuestro lado analizamos también lo propio para corregir errores y justificar el trabajo de la semana, que los chicos puedan ver por qué se piden determinadas cosas y con eso poder justificar el trabajo y el modelo de juego que es lo que después va a terminar mostrándose en la cancha. Muy bien, también está con nosotros Alejandro Seinfeld, espero haberlo pronunciado bien, de Branson en este caso. Recién Juan mencionaba el dron, creo que ustedes también están trabajando con eso. Contanos qué aporta allí en Branson y cómo fue también que se originó la propuesta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, nosotros en Branson también estamos trabajando con dron y bueno, en la filmación de algunos partidos no pudimos filmar todos, pero bueno, algunos partidos los pudimos filmar y sí, la verdad que sirve un montón. Y bueno, toda esta idea se originó en base a la idea que nosotros tuvimos como cuerpo técnico ni bien arrancamos este año. Nuestra idea era intentar dentro del amateurismo profesionalizarlo lo más posible, que los jugadores entiendan que si juegan en un club de la liga no es lo mismo que ir a jugar con amigos en cualquier torneo no federado, que es un salto de calidad y que se tiene que tener el compromiso de los jugadores. Bueno, nosotros de nuestra parte como cuerpo técnico tendríamos que dar también ese salto para que ellos lo puedan apreciar. Y bueno, todo lo que es el dron también, sí, funciona, la verdad que funciona bien, tiene muy buena recepción en los jugadores, la verdad que a ellos les gusta mucho, entienden a lo que nosotros queremos expresarles y bueno, sirve muchísimo. Es una cámara aérea que te indica en todo momento y que encima lo podés ver al instante todas las posiciones tácticas y todos los entrenamientos. Algunos partidos también hemos firmado con dron y si bien no pudimos filmar los 90 minutos, pero bueno, lo que se filma realmente sí sirve un montón. Y bueno, eso después, algunas semanas nos juntábamos en la sede del club. Por ahí era más casero, es también más casero porque teníamos que llevar desde el cuerpo técnico el televisor, nosotros, y bueno, todas las herramientas para que los jugadores lo puedan ver. Y bueno, después también está el análisis nuestro como cuerpo técnico, tanto los errores grupales que se los mostramos ahí, los errores individuales después los editamos y se los pasamos a cada jugador en particular. Bien, Damián, quería consultarte acerca de si charlan entre ustedes, porque hoy comentábamos, no son tanto los clubes que trabajan con este sistema y con esta modalidad. En la liga por ahí no se ve tanto, pero cada vez son más los clubes que al menos filman los partidos, pues no sabemos si editan y hacen lo demás, pero sí, hay varios. ¿Charlan entre ustedes para ir mejorando, para ver cómo va evolucionando también por ahí en lugares más arriba para después aplicarlo en lo que es la liga? La realidad es que en el día a día por ahí no charlamos, Sí, por ahí en momentos oportunos o casuales he cambiado partidos, por ejemplo, con Serrano en Estrella en el Federal, hemos intercambiado filmaciones de los equipos rivales, he también intercambiado con Fomento algún video, son cosas muy particulares, como dijeron los chicos, por ahí somos pocos los clubes que filmamos, entonces se hace un poco más difícil. Pero sí, creo que estaría buenísimo poder tener una plataforma y subir cada uno de los partidos para poder reanalizar a los rivales. Bien, volvemos con Gonet, contanos cómo es, en tu caso es en la B liguista, tenemos acá el único caso, me parece que en la B se ve menos todavía esto, bueno, y Fomento también, es verdad, tenés razón. Pero contanos un poquito cómo es en la segunda categoría, donde también es más difícil jugar, donde los campos de juego no ayudan mucho, pero de todas maneras los jugadores teniendo este tipo de herramientas pueden ir viendo errores como contaban ustedes, individuales y grupales, y también incluso vídeos de los rivales. Sí, yo la verdad que esto de no poder jugar y las canchas, las canchas de la A no las conozco porque la verdad no dirigí nunca en la A, recién empiezo hace cuatro meses en la B de la Liga, y más allá de las canchas, de que se pueda jugar o no, el videoanálisis sirve muchísimo para corregir errores tácticos, de posiciones, porque los chicos cuando uno los habla no se dan cuenta de los espacios que hay y no los encuentran, y quizás viendo sus imágenes, sus movimientos, se dan cuenta que sí, se puede jugar de otra manera. Yo llegué a la Liga y me dijeron que no se podía jugar al fútbol, que había que pegarle para arriba, y yo creo que el videoanálisis sirve muchísimo para entender que sí se puede jugar al fútbol, únicamente hay que ocupar mejor los espacios. Y eso los chicos lo van viendo, tengo un grupo con muchísima predisposición, que les gusta mucho lo que hacemos, que me piden en el partido que filmamos, lo filmamos únicamente de local por razones logísticas más que nada, pero se entusiasmaron mucho y lo están de a poco incorporando. No es fácil porque son chicos que no se dedican solo al fútbol y tienen otras cosas para pensar y demás, entonces mucho no quiero meterle demasiado en la cabeza, pero creo que los errores tácticos se van corrigiendo mucho más rápido cuando ellos se ven en las imágenes. Y la verdad que está bueno, es una herramienta más para mejorar el juego. Primero que nada, buenas tardes a los 5, y la pregunta para Gastón, ¿cómo se hace en el videoanálisis filmar cuando X cancha no te permite hacerlo por disposición del lugar, teniendo en cuenta que en fomento en la mitad de la cancha tienen su lugar, pero en otras canchas puede que no? ¿Cómo se maneja eso? No, no, no se filma. En realidad, si hemos probado de filmar a la misma medida donde uno puede observar el partido como entrenador, pero no es lo mismo, la altura no es lo mismo, acá hablaban de un dron fantástico. Hemos desistido. Cuando no hay un lugar para filmar con altura, directamente no lo hacemos. Analizamos el partido de acuerdo a lo que nos vamos acordando con la planilla que hacemos desde el partido. Pero no, si no, por eso todos hablaban de una plataforma, sería ideal, pero lo primero que tenemos que ver es si podemos filmar todos los partidos. Sería mucho más valioso para todos. Juan, contanos si, a ver, ustedes filman los partidos, pueden tener imágenes de su propio equipo, ¿también consiguen de alguna manera o intentan rescatar imágenes de lo que son los rivales, más teniendo en cuenta que cada vez son más los equipos que están filmando? Sí, sí, siempre. La idea es siempre tratar de conseguir videos de rivales, inclusive siendo siete, a veces nos repartimos y mandamos a algunos de los chicos a filmar al rival, siempre y cuando queramos conveniente, algo que no conozcamos o queramos que pueda cambiar. Así que de ese lado siempre pensamos en tratar de hacerlo, pero como te decía al principio, es difícil porque generalmente cambian muchos algunos equipos, más que nada los jugadores, y bueno, no todos los equipos tienen una idea, una metodología, así que si cambian los jugadores, cambia casi todo el equipo, ¿no? Así que de ese lado tratamos siempre de ver al rival, pero cuando creemos, conocemos al técnico y creemos que puede llegar a haber un cambio táctico que valga la pena. Bien, en Bransen tenemos a Alejandro, que es parte del cuerpo técnico, pero ¿cómo toma Emiliano Everardo este tipo de imágenes y los propios jugadores? Porque en el caso de ustedes tienen un grupo que se especializa en esto, pero también está la otra parte, que es quien recibe esas imágenes. ¿Cómo se vive allí en Bransen? No, no, Emiliano es parte de todo esto, somos tanto Emiliano como Fernando, Papu, Gustos, estoy yo y bueno, somos los tres los que nos encargamos, no es que hay alguien que se ocupa específicamente de algo. Generalmente el dron lo manejo yo, después Emiliano también está con la filmación del partido, lo edita, después también me lo pasa a mí, que soy ayudante, y a Papu, y nosotros también vemos el partido, editamos en base a lo que a nosotros nos parece, así tenemos tres visiones diferentes del partido, pero no, en eso nos manejamos en equipo, no es que hay alguien que hace una cosa, el otro otra, sino que generalmente hacemos los tres las mismas funciones, y para tener distintas miradas y visiones de esto. Bien, pasamos por aquí, por eso pido que regrese el micrófono, para Damián, contanos qué es lo que ha evolucionado dentro del plantel a partir de esta metodología, nos dijiste, lo empezamos a implementar a partir del federal, donde Everton ahí tenía doble competencia, imagino que también fue una buena herramienta para eso, pero cuánto ha evolucionado, según tu criterio, en el club a partir de esta herramienta. Yo creo que fue muy bueno, por suerte tenemos en el club un grupo de jugadores inteligentes, que se lo tomó de la mejor manera, siempre supieron que era para mejorar y no para mandar en cana a nadie, que eso es fundamental, a veces jugadores que se pueden llegar a enojar, porque uno le marca los errores, y en este caso, todo lo contrario, han sacado el mejor provecho de todo esto. Bien, y también imagino caras raras cuando empezaban a ir con la cámara a filmar los distintos partidos, en lo que es la liga, más que nada, donde no se ve tanto, le pregunto por ejemplo a Sanirato, cómo fue empezar a ubicar la cámara fija, como nos contabas vos, porque también tenés que, bueno, en el club no tanto, ya sabían que ibas a hacer eso, pero cuando en el caso de que les toca ir a visitar a alguna institución, imagino que por ahí la mirada es medio rara. Sí, no, de visitante no la llevo, porque al quedar la cámara fija, difícil que yo esté adentro de la cancha y la cámara afuera. Estaría muy pendiente de la filmadora. Sí, y después de local, sí, me miraban raro, porque la primera vez que coloqué la cámara, la coloqué en una columna de luz, trepándome a la columna de luz, y nadie sabía qué estaba haciendo, de por qué no había dicho que iba a filmar, y después manejándolo desde el teléfono, que muchos quizás cuando jugamos de local me ven que estoy cerca de una columna de luz, antes de empezar el partido con el teléfono en la mano, pensarán que estaré mandando mensajes o no sé qué, pero estoy activando la cámara que la tengo arriba mío. Los clubes que llegan, no sé si se darán cuenta, porque la cámara es chiquita y no se ve, sí, nos ven cuando ahora se trepa más que nada el profe, y ahora se bajó la aplicación el profe también para estos tiempos que yo estaba, que la pagaba, porque no completaba todo el partido de filmación, entonces ahora lo está haciendo el profe y yo puedo entrar un poquito más relajado porque también me he olvidado de prender la cámara, y pasan esas cosas, te preguntan por qué lo hacés, qué hacés, qué estás poniendo, después cuando lo analizamos también ha venido gente del Señor a mirar el video, dirigentes, y es más que nada una herramienta y la explicación, creo que explicar las jugadas que corto tiene mucho más valor de que lo vean únicamente, porque explicar aparte diciéndole lo que yo pretendo de cada uno, creo que lo entienden mucho mejor, es verdad como decía Damián, que muchos quizás creen que es para mandarlos en cana, y siempre hay de esos chistes cuando hay una jugada recurrente de un mismo jugador, pero me lo han dicho personalmente los mismos chicos que se equivocan que los ayuda mucho para mejorar y eso está bueno. Gastón, contanos cómo recibió la dirigencia que empiecen a trabajar con esto, vos ya estabas metido en el club de todas maneras y seguramente que después fue todo en conjunto, pero cómo lo recibieron allí en el club. No, no, es una herramienta más y es valiosa, entonces no fue una imposición y además fue algo muy particular mío incluso de tratar de adquirir conocimiento con cursos y todo eso. La idea fue, la idea es si bien lo hago para personalmente o profesionalmente, tiene que ver también en relación a lo que se muestra en el trabajo diario con el jugador, entonces dirigencialmente no hubo un problema, todo lo contrario. Bien, me preguntan por acá, aportan esta cuestión, ¿qué tipo de software utilizan? Yo la verdad mucha idea no tengo, pero ustedes me van a explicar mejor y para la gente sobre todo cómo es realmente que se trabaja. Nosotros usamos el Longo Match que se podía bajar en forma gratuita, que es un programa para edición de video del partido, es el único que está gratuito, no sé, en Estrella deben usar el NAC Sports supongo, te paso el micrófono. Vamos con Juan. Sí, en Estrella yo tengo el NAC que bueno, si es pago es el NAC Sports y Leandro tiene el Longo Match así que entre los dos nos repartimos un poco el trabajo y trabajamos con los dos, pero bueno, creo que ahora el Longo Match pasó a ser pago. Sí, me decía él que era, yo también uso otro programa pero que se la doy premiar para editar los videos, pero bueno. Bien, y también te quería preguntar a vos Gastón por esta cuestión que nos decía Javi Batista filma el que puede en fomento, después vos tenés el trabajo más de edición pero pasa eso también lo que se ve mucho en la liga es que todos toman la función que pueden, en el caso tuyo necesitas que sí o sí alguien esté filmando para después hacer y meterte en el trabajo de edición. Sí, al principio por ahí me filmaban algunos chicos de cuarta después puse alguien especial que se incorpora al cuerpo técnico y bueno, de esa manera yo me quedo más tranquilo que siempre filma el mismo va adquiriendo también la manera de filmarlo pero después el resto lo hago yo el domingo a la mañana hay que levantarse temprano para hacer todo el trabajo. Bien, ¿cómo es esto de tener esta función extra? porque muchos de ustedes son técnicos que ya tienen algo que hacer en el club importante y encima ahora con esta herramienta es buena para la evolución de los jugadores y de distintas jugadas pero también implica seguramente una carga horaria de trabajo mayor para ustedes. Sí, sí, totalmente la carga horaria aumenta un montonazo con todo lo que es la tecnología y pero bueno es algo es una herramienta que jerarquiza lo que es la liga y que es fundamental hoy en día porque si no te vas quedando atrás también y hay que tener el compromiso como entrenadores también para para jerarquizar también la liga no es capaz que venir tirar una pelota y que jueguen 11 contra 11 y nada más seleccionar jugadores sino también está todo el trabajo de cómo de cómo marcarle a los jugadores tanto los errores y que puedan aprender muchísimo más más rápido como decía recién aquí el colega pero pero sí la carga horaria aumenta un montonazo y sí nos lleva un montonazo de tiempo es verdad muy bien claude pasamos a vos el micrófono que querías hacer una pregunta si no para luchas anirato que bueno con él es un equipo que se incorporó hace un año y medio a la liga y tiene muchos jugadores jóvenes yendo un poco esto qué importante sería transmitir este video análisis para los juveniles para ir formándolos y que lleguen a primera el día de mañana bien nutridos de varias herramientas sí es verdad es un club muy nuevo que está trabajando muy bien se está moviendo muy bien quiere crecer mucho y está creciendo muchísimo en tan poco tiempo estaría bueno yo la verdad que ya tengo algunos chicos de juveniles entrenando con el plantel principal y también lo ven de hecho hay algunos que están jugando y creo que es algo muy nuevo para ellos estaría bueno incorporarlo en las juveniles lo que pasa que lleva trabajo como decía Flor te lleva mucho tiempo yo analizar y editar el partido solo de primera me lleva alrededor de tres horas y media cuatro quizás porque yo veo reveo vuelvo para atrás voy para adelante corto después le pongo flechitas numeritos sombras porque me gusta hacerlo bien pero lleva mucho tiempo y en juveniles sería difícil pero estaría muy bueno incorporarlo porque la verdad que se aprende mucho más rápido los errores Damián preguntarles un poco por la capacitación algunos ya contaron algo se han capacitado para ejercer esta función ahora es todo muy a pulmón como es en tu caso si yo en verdad me inicié digamos que de casualidad porque me me llevó Walter Minel a Villa San Carlos que justo Besada necesitaba alguien que le filme así que comencé ahí un poco me enseñó Facundo y ahí comencé y sí me sigo capacitando ahora justamente me das el pie para agradecerle al presidente Marcelo Forte y a la comisión directiva del club que gracias a ellos pude hacer un curso con Facundo Juárez analista de gimnasia que me sirvió para refrescar muchos conceptos y bueno de a poco seguir día a día capacitándose y uno de los proyectos que tenemos para el club es poder capacitar a los técnicos juveniles para que justamente puedan ellos empezar a editar sus propias imágenes para los chicos invitándote para esta entrevista nos contabas soy de perfil bajo mucho no hablo un poco pasa esto con la gente que se dedica al videoanálisis está ahí por ahí nadie la ve pero hace un trabajo importante sí la verdad que mucho a mí no me gusta esto de la radio te decía hubiese preferido no venir yo creo que que el fútbol es un juego y el actor más importante es el jugador siempre y nosotros tenemos que estar en un segundo plano bueno de todas maneras el canchero no es jugador y también hace una función importante ustedes también eso sí claro aportamos un pequeño granito de arena para que ellos puedan darlo mejor vamos con Fernando por algún tipo de capacitación no sé si en tu caso hiciste algún curso algo por el estilo no y te voy a decir algo muy parecido a Damián porque yo aprendí a editar primero me enseñó un poco cuando estuve con Julio Mipietro en Dubla High y después cuando estuve en Villa San Carlos en el momento que también llegó Damián con Facundo Besada y es el que que me enseñó a editar y después practicando y editando vas vas mejorando a ver no lo llevo a la perfección pero por ahora sirve para lo que necesito Gastón nos mencionabas a Cristian Serrano con esa charla que te incentivó un poco a realizar esto hubo algo más algún curso realizado posteriormente creo que algo mencionaste pero te pido alguna precisión acerca de por ahí tu capacitación para luego realizar esto sí después comencé buscando información encontré un curso que tenía tres módulos a nivel internet online lo hice en el verano después hice un curso específico para el programa para ver cómo era el programa todas las herramientas que tenía el programa y después es el ojo de cada uno cómo va adquiriendo a partir de lo que va observando día a día en los partidos yo pienso que no soy no analizo como a principio de año el partido ya es otra cosa observo más en detalle cuestiones que antes no veía o tampoco si ya le pasé al jugador determinada jugada no se la vuelvo a incorporar sino que vamos hacia otro lado bien en el caso tuyo Juan estuviste por ejemplo en defensa y justicia tenemos entendido también este trabajo estás realizando en Perú contanos un poco cómo ha sido tu capacitación y qué has hecho también para esta función yo bueno arranqué con cristian estuve el aprendizaje fue lindo fue en estudiantes estuve seis meses trabajando con cristian ahí en estudiantes después cuando se fue en el son me lleva a defensa y justicia así que tuve que aprender casi solo digamos terminar de aprender solo pues estaba solo de defensa bueno se fue en el son y nos ofrecen a mí a bombi quedarnos con el probotécnico de Manuel Fernández que estaba en reserva nos quedamos ahí y bueno estuvimos ese semestre en reserva ahí aprendí a trabajar con el NAC de la mano de Manuel que me enseñó que él había sido analista de Martín Palermo en Unión Española en Chile así que él conocía el sistema me explicó cómo usarlo lo aprendí y después obviamente siempre solo con el ojo como decía Gastón creo que es fundamental porque la herramienta te da algo pero si vos no lo podés ver no podés analizar mucho ni aportar demasiado y bueno ahora venimos de Perú tuvimos una experiencia ya en la primera de Perú con Sport Boys que fue linda y ahora estamos acá de vuelta esperando a ver que sale pero siempre trabajando con Estrella en contacto con los chicos y apoyando digamos a la gente de Estrella y hoy estamos en un proyecto junto con Hernán Mombichini también que hoy comentaban los chicos que la idea es en realidad ya se está haciendo que todas las divisiones juveniles se puedan firmar los partidos y cada técnico pueda tener el partido a priori eso y después bueno enseñarles a editar para que todas las divisiones ya lleguen a primera habiéndose visto en videos y videoanalizados valga la redundancia pero para que ya conozcan la herramienta y puedan entender un poquito más del juego que es la idea bien en el caso tuyo Ale alguna capacitación todo a pulmón como preguntamos siempre no en nuestro caso ahí en Bransen por ahora es todo a pulmón estamos justo estábamos buscando con Emiliano Berardo para hacer un curso de videoanálisis y que es con el analista de San Lorenzo y justo estaban hablando del Longomac yo lo hice sí hoy es pago por eso porque justo habíamos investigado y estábamos por anotarnos ¿son caros esos cursos? ahora que bueno ahora empezaron a cobrar ese no era pago antes bueno el curso sí es pago lo que no era pago era el software el programa digamos la edición del programa me da la sensación que son cosas caras pero por eso les pregunto 100 dólares hasta para arriba claro bien bueno no creo que lo haga por eso así que sí por ahora todo pulmón y después la otra vez justo en una de las preguntas que hiciste anteriormente justo hace dos semanas estuvimos en contacto también con el cuerpo técnico de Estrella y también nos estuvo asesorando un poco y estuvo a disposición así que agradecerle porque la verdad era uno fenómeno y bueno es ir capacitándose para intentar jerarquizar la liga bien chicos nos quedan 6 minutos de programa les quiero agradecer a todos nuevamente por haber venido y me gustaría que den un mensaje final por ahí algo que no preguntamos lo que quieran agregar y también de la actualidad de sus clubes ustedes saben muy bien como viene cada uno de ellos así que les dejo el último ratito también si quieren mandar saludos no hay problema si les parece empezamos con Damian de Everton si a mi dejame agradecer principalmente a Gustavo Bianco que me da la confianza y la libertad para poder trabajar tranquilo a su cuerpo técnico Hernán Bercesi Rafael Sastre y el profe Matías Politano que son excelentes profesionales y puedo aprender día a día con ellos muy bien vamos con Sanirato no bueno yo quería agradecer al club donde estoy trabajando porque la verdad que tuve mucha suerte en haber caído en GONET como primer equipo de la liga donde dirijo porque la verdad que me ponen toda a disposición no me falta nada todo lo que pido me lo están dando para que para que los jugadores estén lo más cómodo posible y seguir creciendo en un club tan joven pero con tanta proyección que va a estar muy bueno en el futuro te agrego una hablaba con gente de GONET que me explicaba también las ansias de poder crecer un poco creo que va ligado a no esto que también puede ser algo tecnológico sino con varios aspectos del club vos como entrenador también ya te toca estar hace un tiempo y están mejorando la campaña al menos en los resultados como se preparan para el futuro cercano donde ya no solo son un club en transición sino que son parte de la liga si a ver como resultado mejoramos muchísimo respecto al torneo anterior y hay veces que hay que cambiar calmar un poquito las ansias porque es muy muy nuevo el club pero bueno todos quieren resultados todos quieren llegar a la A todos quieren crecer muy rápidamente y más allá del crecimiento que está teniendo que la verdad que es muy muy rápido porque en un año y medio pasar de 75 infantiles a 600 personas entre juveniles primera división infantiles es un cambio importantísimo creo que los dirigentes están haciendo todo lo posible para llevarlo de la mejor manera y lo están haciendo bien porque el crecimiento que está teniendo el club es muy importante y después los resultados todos queremos obviamente más allá de lo nuevo que es GONET todos queremos salir campeones y lo vamos a intentar el torneo que viene muy bien vamos con Gastón Nardo con un fomento que también yo los di por ascendido pero no viene la parte más linda y más complicada también como lo ves y también lo que quieras aportar en base a lo que hablamos o si no mandar salud no con respecto al torneo bueno tenemos tres fechas y no hay que apurarse de hecho tenemos nos enfrentamos con GONET claro el sábado así que es el próximo rival pueden intercambiar material por ahí ahora vamos a intercambiar algunos videos de lo que vimos no de más está decir agradecer a los dirigentes del club por la confianza de haber apoyado este proyecto y bueno todo el cuerpo técnico también que me acompaña que realmente soy bastante exigente y muchas veces me pasa que digo por qué por qué los exijo tanto a los demás pero bueno es así el fútbol tiene eso y bueno con los detalles por ahí hacemos la diferencia gracias por venir también vamos con Juan Donadio también con alguna reflexión final no bueno principalmente pedir si creo que la inquietud surgió de todos a los dirigentes en cada club puede haber un lugar que den un espacio para poder filmar que sea cómodo para las dos partes muchas veces pasa que no se pueden filmar los partidos y bueno eso termina de poner trabas al trabajo que se quiera hacer que como decimos siempre es todo a pulmón así que si del lado dirigencial se puede que cada cancha tenga aunque sea un lugar designado para poder filmar y con algo de altura sería ideal para ayudarnos a seguir desarrollando el trabajo ¿lo ves muy lejano que puedan estar todos los clubes de la liga con algo similar? sí hoy lo veo lejano pero bueno es empezar como todo hay que empezar por algo y creo que si se arranca y un club da el ejemplo ya hay varios que lo han hecho el resto va a sumarse a la idea dale gracias por venir Juan y cerramos con Alejandro de Bransen bueno agradecerle también a los dirigentes de Bransen y también bueno a los jugadores que a veces todo lo que es ver los videos le lleva por ahí un poco más de tiempo a ellos también que la mayoría bueno está estudiando trabaja y también le quita un poco de tiempo y bueno pero la predisposición y todo esto ayuda un montón si bien como decía como decían acá los chicos un dron o una cámara no patea o no hace un gol pero pero si es una ayuda para entender o mejorar a pasos agigantados y bueno intentar intentar mejorar desde ciertos aspectos más allá de lo que es un entrenamiento cotidiano chicos gracias a los 5 por venir ha sido un gusto nosotros llegamos al final de este programa nos vamos y si todo va bien volvemos el viernes a partir de las 4 de la tarde chau chau